En Santo Domingo la sede vecinal de Los Cipreses se llevó a cabo la campaña de vacunación de mascotas y que se ha desarrollado en distintos sectores del área urbana de la comuna con el objeto de que la comunidad pueda por este medio realizar los manejos correspondientes en cuanto a desparasitación y colocación de vacuna antirrábica sin tener que trasladarse como a sí mismo fomentar la tenencia responsable de sus mascotas. Soledad Román es dueña de una mascota y está muy conforme con la campaña. Súper tiempo para nuestras mascotas, para que para el futuro ellas estén súper tiempo. Igual ellos pasan en la casa, o sea, al menos en la mía, ella está dentro y pasa con nosotros. Entonces es algo como, algo muy bueno. Pues si no se imagina, no la podría tener, pues si no, al menos cuando uno va a las clínicas y todo es demasiado caro. Entonces aquí a uno le sale mucho mejor. Esta campaña que se está llevando a cabo desde principios del mes de enero y que continuará por todo el mes de febrero es organizada por el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad en distintos sectores del balneario, en sus sedes vecinales. Vivian Ramos, la encargada de Medio Ambiente Municipal, hizo un llamado a que la comunidad se acerque a su sector en esta campaña y que inscriban a sus mascotas en el departamento para que éste tenga los registros correspondientes. Hasta la fecha es positiva, muy positiva. Hemos vacunado alrededor de 100 perros, hasta el momento, terminamos a finales de febrero, principios de marzo y vamos a estar en todos los sectores. Hasta el momento hemos abarcado todo el sector poblacional y nos queda todo el sector de parcela. Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Fernando Rodríguez Larraín, hizo una positiva evaluación de la campaña. Bueno, hago un llamado a la comunidad de Santo Domingo a acercarse al Departamento de Medio Ambiente, ya que la desparasitación y control de rabia va a ser desarrollada durante todo el mes de febrero. La idea es llegar a cubrir por lo menos 200 mascotas. Así que, que se acerque a la comunidad, al igual que para la esterilización, que también tiene un subsidio importante municipal, que se acerque y se inscriban en el Departamento de Medio Ambiente para poderlo llevar a cabo. Esta campaña de vacunaciones y esterilización han tenido una gran respuesta de parte de la comunidad, siendo esta muy satisfactoria, contabilizándose a la fecha 100 mascotas a las cuales se le han colocado vacunas antirrábicas y desparasitación. Se hace un llamado a no descuidar este tipo de prevención, que es necesario realizar todos los años.